Hola, soy Kevin Águila, alumno del curso octavo B del Colegio Estado de Michigan y les vengo a presentar una entretenida nota que tiene que ver con una feria deportiva masiva que se está realizando en nuestro establecimiento. Los invito a ver la siguiente nota. Con la participación de la subsecretaria del Deporte, Nicole Saez, y diversas autoridades de la comuna, se realizó el lanzamiento e incorporación de este colegio a la red Actívate del Ministerio del Deporte. En la ocasión, los estudiantes realizaron entretenidas dinámicas deportivas con el objetivo de promover el desarrollo de la actividad física en la comunidad escolar. Además, disfrutaron de una gran feria en la que distintos expositores les mostraron los beneficios de mantener un estilo de vida saludable y de acercarse al deporte. Bueno, para nosotros como Ministerio es una instancia muy importante porque nos permite promover el deporte y la actividad física en los niños, niñas y adolescentes en nuestro país. Este es un programa nuevo que surge a partir de que el año pasado la Presidenta Michelle Bachelet dio a conocer la nueva Política Nacional de Actividad Física y Deporte y lo que buscamos es el desarrollo integral de los niños y niñas a través de la incorporación de estilos de vida más saludables en función de la práctica del deporte. Nosotros en Junaev tenemos un programa que se llama Contrapeso que justamente lo que busca es que los niños puedan comer sano, hacer actividad física, como lo que estamos viendo acá hoy día y adquirir hábitos de vida sana. Y también destacar la importancia de que los organismos públicos trabajemos de manera coordinada y buscando un mismo objetivo. Es así como todo el Estado de Chile va apuntando a que los estudiantes tengan una vida más sana, tengan un mejor estado físico y por ende una mejor salud en el futuro. El mayor beneficio aparte de la salud, realmente lo que me ha traído es poder tener una cultura en cuanto a deportiva y poder en mi desentrenamiento, ya no como alto rendimiento, pero sí como salud, seguir practicando deporte ya que esa es la importancia que tiene, más que me ha preparado en cuanto a disciplina, en cuanto a la hora de esforzarme, enfrentar los problemas en la vida, por tanto, en todos esos aspectos. El deporte en mi vida me ha abierto muchas puertas, me ha llevado a lugares y países donde yo jamás creí que iba a estar, me ha entregado mi profesión, me ha entregado a conocer a mucha gente y la verdad salir un poco de la pobreza en la que vivía, porque yo era una familia de muy escasos recursos y hoy en día puedo ayudar a mi familia. Me parece que es una oportunidad bonita para todos los estudiantes que vengan del gobierno, del ministerio a demostrar la importancia del deporte para nuestros niños. Esto fue la Feria Deportiva del programa Actívate en el Colegio Estado de Michigan. Muchas gracias. 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 Gracias.